Hola amigos, estamos aquí, hoy estoy aquí de vuelta en la cocina de Doña Elvia Pero bueno, el día de hoy Ah, ya no veo ni que hablar Bueno, se encuentra con Oliver Hola amigos, espero que se encuentren hoy el día de hoy Estoy acá muy emocionado al lado de Doña Elvia Si, estamos solitos los dos, poco a poquito se están yendo los patamos, miren ustedes Pero bueno, cada quien sabe por qué se va y cada quien sabe por qué viene, va Así es verdad Pero Oliver empezó a venir solito y prácticamente solito se quedó No, pero no está solo, Dios está con vos, donde quiera que estés y Andes va Bueno, el día de hoy estoy aquí con él, haciéndole compañía O sea, yo me voy a preparar este caldo, verdad A su sabor, miren, pues muchas personas dicen de que Estrenó a mi sabor, ¿no? Bien Se lo voy a dejar a la estancia Ah, bueno Nada más yo le estoy ayudando, le dije Ah, bueno, hoy le toca a Oliver, entonces Es que yo he estado un poco muy destragada Viera cómo me han repetido ustedes, todos los que van a ver este video La gripe ya por tercera vez ¿Verdad mamá? Ajá Saber ni qué pasará a ustedes, pero Ya poco a poco otra vez levantándome de la tercera vez Porque cómo me da, este, de plano los pulmones o saber, ¿verdad? Pero sí me estaba vitaminando bastante y tomando y también para los nervios Pero como que ya no, ya me quiero ir con San Pedro Ay, verdad ¿Verdad? Pero entonces aquí vamos a estar con Oliver, vamos a tomar un caldito Ajá Entonces vamos a hacer un caldito y ahí que vamos a estar comiendo con Oliver Ahí comiendo, miren esto, qué rico El tútano El tútano Ajá Dice, yo quiero un taco de tuano Ah, tuano de tuétano, dice Ajá Pero miren, está bien carnudo, miren Ajá, está bien carnudo Ajá Ajá Bueno Entonces, este Miren, entonces, ahorita ¿Ya lo voy a echar? ¿Por qué? Échelo pues Ajá, esto También aclarando aquí mismo con ustedes Hay una persona que comentó, bueno, yo ni la había visto más Sino que a mí me comentaron las personas de aquí Oliver, ¿verdad? Que por qué mentirles Oliver me dijo de que Mira, ¿qué te comentaron ahí? Y se llama Nancy Y... Ah, fue ese... Hoy fue Hoy fue Hoy fue que comentó y dijo de que Yo no ayudaba a doña Elvia a cocinar Es cierto, doña Elvia, que no le ayudo Usted es la que le da el sabor y todo Ah, sí Pero Yo le ayudo nada más a picar A pelar Así como está Oli Yo le dije Ajá Le dijo él, yo Ah, sí, le dije yo Tú lo vas a hacer Le dije yo Tú le vas a dar nada más el sabor y todo eso Lo que pasa es que ¿Sabe por qué me dijo así? Porque yo me puse a ayudar a doña Marina A picar el pollo Como tenían bastante pollo Nos dejó dos bolsas para picar Y eso dice que no se vaya a cansar la china No puedo estar ahí también De verdad que tus hermanos miran los videos Yo hubiera querido estar ahí Yo estuve invitada allá Y estuve invitada por otro lado La verdad Me hubiera gustado a mí, verdad Estar ahí Pero la verdad Como le digo Ha estado mala Sí, estaba mala en ese entonces No he estado bien Y como le dije a Oli ¿Cuánto lo siento? A ver, ¿puedo ir? Sí, yo le di la invitación También También otras personas están diciendo De que nosotros brillamos Por la ausencia En el cumpleaños de De Víctor Pero cuando fue el cumpleaños de Víctor Pero yo sí estuve ahí Aunque sea tarde Nosotros lamentablemente Estábamos con los preparativos Y todo En la acción de gracias Del hermano de Oliver Ahí estábamos apoyándolos, ¿verdad? Y sí que no nos quedó tiempo A veces Como que solo un Como dicen nosotros Nos vinimos a hacer un bañado De pijije mojado Rapidito Igual todos se van a preguntar Llegando, vengo Ahorita que fui a Que ya fui a A sacarle papel Esa rosita Sí, ya mayor de edad ¿Por eso tarde Estoy haciendo esto de ahí? Ajá, porque ya mi hija Ya es mayor Ya 18 años En Guatemala Pero por ahí no Ah, no, por ahí Es hasta 21, 22 En Estados Unidos A los 23 Y entonces También pasé a jugar Un ratito con mi pi Ajá Y el meme Se fue a Dila Y llevaron a Dila A encontrarme Y los puse a jugar Pero no juegan No juegan No juegan Ajá Bueno Solo me dijo Que él quiere mucho a su papá Ahí pasa mi papá Chulo Dice Ajá No, siempre Ahorita ahí Este Nomás me mejore más Le dije yo Acá de la otra semana Luego otra vez Papá Paso por aquí Sí Bueno Ajá Entonces vamos a pausar Un momento Y vamos a mostrarles Ya Cuando ya Que ya sale comida Sí, porque voy a grabar Todavía son 5 minutos Grabados Entonces los voy a grabar Cuando ya Ya esté todo Verdad Que casi ya va a salir El caldo y todo Tal vez no creo Que hagamos arroz Nada, verdad No, porque Yo mandé 3 fideos Dos bolsitas de fideos Para cambiar un poco El estilo Ajá Bueno, entonces Vamos a dejar este video Por acá Miramos el ratito Veremos Ah, aquí está travesía Se acabó el caldo Banda Ya no hay caldo Ay Mirá Ahí está bien Mirá cómo va con la noche Miren cómo viene Dilan Regando todo Miren Regó todo ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Quilliturki Ay, bueno Él venía regando Brillando Por su ausencia Bueno, entonces Vamos a pasar Yo estoy todo Lo mataba Yo estoy todo Estamos muy emocionados Realmente Es una gran bendición De Dios Disfrutar De este plato De comida Gracias A Marcos Y a Marcos Y a Doña Elvita Porque es la que Y a Doña Elvia También De que estuvo También ahí Estuvimos todos Cocinando Entonces Para mí Es una gran motivación Y les hago la cordial Invitación A que se suscriban Al canal De Marcos y China O sea China la chapina Los dos canales Bueno Miren Este rico Les voy a dar La muestra De cada platito Así se ve Este Así va Este ¿Qué va a ir aquí? Sí Miren Aquí va este También Así están Todos los platos Pero miren Este tiene Hasta tortillas Doradas Ahí está Vamos a tomarle Una fotito Para la portada Qué rico Miren Este es del Mero Del mero 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 De mi suegra Por eso Está así Miren Adorno También Oliver Ay Este es de Oliver Bueno ¿Cómo le salió Oliver? ¿Crees que le salió Rico? Está rico Riquísimo Bueno Yo no lo he probado Oliver está aprendiendo Un poquito También de aquí Y yo también De él Se siente el sabor ¿Verdad? Está bien Riquísimo Bueno Entonces Usted se probó Su mismo sabor Ya Está bien rico Me gustó Entre los Entre los dos Con la Elvia Los preparamos Y para mí Es una gran motivación Como les digo Espero que siempre Se suscriban al canal Que dejen sus comentarios A ver que les pareció Los videos Si están bien O no están bien Pues Si nos hace falta algo Pues nosotros Nos vamos a echar Muchas ganas Al canal Bendiciones para todos Bueno Y se preguntan Las tortillas doradas Gaby Y la muchachita La nena Que está con nosotros Que está grabando La que sale a veces Ella está grabando Con nosotros a veces Y pues ella nos hizo Bueno Ella quiso Adorar tortillas Y por eso Estamos dando Y aquí está el veneno También Si no hay esto No somos felices No me había traído Mi bolsa de agua pura ¿Eh? Todo eso Además Vaya Yo agua pura Voy a tomar Entonces Porque acabo de tomar Un remedio Casero Entonces No puedo tomar Coca ahorita Y bueno Entonces vamos a disfrutar De este rico caldito Este es de Marcos Miren ¿Tú y yo? Ay no ¿Qué gusto? Ay no ¿Qué gusto? Ay qué Bueno Entonces vamos Bueno yo voy a esperar Que todos nos sentemos Vamos a empezar a comer ¿Y por qué? ¿Y mi suegra ¿Dónde se fue? Ay no sé qué va a traer Bueno Bueno Ahora mi suegro Si no No lo vamos a enfocar Comiendo ¿Por qué? Porque Bueno Algunas personas Dijeron Que andaba sin camisa Que comiendo sin camisa Pero eso es típico De aquí Aquí en Guatemala Es típico No Cuando comas juntos Solo paja Sentate a comer Este es tuyo ¿Cuál es mío? Este Ya es tuyo Y probar el sabor ¿Te gusta o no? Ya me decidió loco Falto algo muy importante El limón No Algo más ¿Qué? Algo más Sal No Algo más Aguacate Aguacate No No ¿El limón? ¿Alla hay limón? El chile ¿Y desde cuánto comes chile? Con esto si como Mamá Que siempre comí Se quemó Se quemó Me quemé la boca ¿De qué? ¿De qué? Se mató un muchacho La matí Ahorita me acaban de llamar Vení a trabajar Ahorita quieren oír ¿Quién es fe? Saber Y la rosa Hay que ir a traer Mira pues Ahí va Ahí va Usted se lo van a probar Porque ya lo enfrié El día me quemé la boca Bueno Pruébalo Nos dices Que tan rico salió Gabi Sigue a mi mami ¿Qué van a comer? Como que fuera Diabético ¿En serio? Sí O sea que porque tengo hambre Pues está rico ¿Lo habías comido? No Vienen Yo y siguen Desayuné Pero como ahora Estoy haciendo Tres tiempos de comida Ya no Por eso estoy poniendo Igual que Zóculo Se está poniendo gordo Dice Si te gustó Yo quiero agregar la panza Igual que Zóculo Si está rico Yo quiero agregar la panza Igual que Zóculo Y tirarnos un pantazo ¿Te ha gustado el sabor del cabrón? ¿Quién gana? No pero Zóculo ¿Qué más? Si te gustó el sabor Sí porque tiene corbata Ya no quisimos hacer arroz Porque es mi cumpleaños Pobre ¿Cuándo es el cumpleaños? 19 o 20 De febrero ¿Ah? Pásame el plato morado 20 Y aquí si va a ver Este video Miren Miren donde puse Una Una Cabal para este mes Estuviera gustando Yo dos años De estar bajo tierra ¿No está? Bueno entonces Vamos a dejar Este video por acá Espero que les haya gustado Dejen su like Y saludos Saluditos a todos Ahí las que me van a ver Y no se olviden De dejarme algo bonito Ahí Eso Esa Tilly Adiós